Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no me digas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busque en tu corazón. De cuando lo encuentres... ¿Qué tal, cómo les va? Aquí estamos en La Puerta Abierta. Vamos a vivir una noche muy especial, una noche musical. Mientras yo sé que con el rabillo del ojo algún padre, alguna madre, algún niño va a estar mirando a Del Potro jugando con Jokovic. A ver si alguien me manda información actualizada. Nosotros vamos a hacer música esta noche. Y vamos a hacer música nacional, pero no folclore ni tango. Vamos a hacer rock nacional, creo yo. Estos dos invitados han venido hace varios años al programa y nos han encantado con su estilo, con su música. Así que tengo el gusto de presentar a Julio Presas en guitarra y a Antonio García López en bajo. Bienvenidos. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien. Bien. La verdad que muy bien. ¿Hacía un cuánto? ¿Tres, cuatro años? Por lo menos, sí. Se han envejecido en este tiempo. Sí, sí, sí. Estamos poniendo viejos. Pero el espíritu está intacto. Julio, de arranque nomás hacemos un tema y nos vamos a acomodar. Bueno, dale. ¿Cuál es? Mi señor, mi señor. Dale, a ver. Vino a vivir en mí, un espíritu no puedo parar. Vino a vivir en mí, un espíritu no puedo callar. Muerto parecía estar, este espíritu me vino a ayudar. Muerto parecía estar, este espíritu me vino a salvar. Muerto parecía estar, este espíritu me vino a salvar. Muerto parecía estar, este espíritu. Muerto parecía estar, este espíritu me vino a salvar. Muerto parecía estar, este espíritu me vino a salvar. Muerto parecía estar, este espíritu me dio a salvar. Señor, es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor. No ha sido para la eternidad, hace más de dos mil años atrás. El día en que dejó su cruz, este espíritu te puede salvar. El día en que dejó su cruz, este espíritu te puede salvar. Decime si vos no sabes, decime si vos no sabes quién cantó por mí. Es mi Señor, es mi Señor. 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 Muy bien, buenísimo, buenísimo. Primer tema de Julio Presas, Antonio García López. ¿El dúo tiene algún nombre? En realidad, siempre tocamos juntos con López. Blanco y negro, el dúo blanco y negro. Luz y oscuridad, también podría llamarse. Así empezó. Así empezó. Bueno, aquí estamos. Y vamos a estar toda la noche charlando con ellos. Son personas que han tenido una vida con la música, la tienen, y que vienen del ambiente musical, del rock nacional, y de golpe nos cantan que Jesús es el Señor de ellos. Algo que debe haber pasado en la vida, algo que nos gustaría conocer. Los teléfonos del programa, a ver si podemos mirarlos bien. 4-5-6-8-6-4-5-2, 4-5-6-8-6-6-6-7. Son los dos teléfonos que vamos a utilizar este día. Como les decía ayer, no está funcionando bien el teléfono que tiene que ver con Rosario, por un problema de conexión de las computadoras. Yo no sé bien cómo se hace andar eso, pero ya hemos llamado a los técnicos para que en un par de días la gente de Rosario pueda llamarnos utilizando ese número telefónico. Vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche. Es para mí una de esas noches de tranquilidad. No tengo que imaginarme preguntas difíciles, interesantes, originales, porque lo único que les voy a decir es que toquen esto, que les gusta la música y nos encanta este estilo. Esto que acaban de hacer, ¿dónde lo ubicamos? ¿Rock? ¿Blue? ¿Cómo se dice? Eso tiene que ver con un jaffle, con el blues. ¿Con el rock? Claro, Riemann Blues. Blues. Claro. ¿Cómo se dice? ¿Blue, blues con S? Claro, Blue es, se escribe. Blue es, se escribe. Se dice blues. Decir blues es azul. Claro. Blues es algo triste. En realidad el blues viene de los negros espiritual, ¿no? Sí. Y esto sale de la iglesia. Esto sale de los campos de algodón en Estados Unidos. Es algo que, la música originalmente es lo que le dicen la música gospel. Y esa música viene de la iglesia. Después se hizo popular en el mundo. Porque muchos pudieron tocar y hacer, digamos, conocida esa música que venía de la iglesia. Está sucediendo un fenómeno muy interesante en la ciudad de Buenos Aires y es que grupos musicales, coros, están empezando a curtir, no sé si la palabra, a interpretar música gospel. De hecho, hace dos o tres, tres, cuatro semanas atrás vino un cantante negro, una cosa monstruosa, Keron Jackson. Bueno, acá estuve en el programa extraordinario, un bajo. Keron Jackson. Keron Jackson, que vivió en la calle hasta los 20 años. Una vida muy dura, muy difícil. Tuve una experiencia hermosa, espiritual. Y se dedicó a cantar. Ahora canta ópera, canta. Pero él salió de la música gospel. Y dio una charla en la ciudad de Buenos Aires a la que asistieron muchísima gente que no es habitual a la iglesia, pero que está muy interesada en conocer este estilo gospel que, bueno, que para nosotros es tan cercano, ¿no es cierto?, de la hipnología que llegó de los sajones. Los negros agarraron esa hipnología y le dieron su impronta y de allí sale el gospel y se abre para el lado del jazz y para el lado del gospel tradicional, ¿no es cierto? Julio, vos tocaste en algún grupo musical. Contanos de tu experiencia como músico. Bueno, yo en los años 70 hice la primera ópera rock en la Argentina que se llamó Operra Vida de Beto. Con una banda que tenía en ese momento que se llamaba Materia Gris. Materia Gris. Materia Gris fue una banda que grabó para Emilio Dion en los años 70. Y bueno, o sea, ese fue un poco el comienzo de esta carrera, ¿no? Toda la vida dentro de la música. Sí. Pero no eras cristiano, creyente, para nada en esa época. O sea, siempre creí en Dios. En realidad, uno, o sea, yo la música no, más que para hacerme famoso o, digamos, utilizarla como algo para hacerme famoso, yo siempre la vi como algo en busca de Dios. O sea, de hecho, todas las letras, no solamente de Materia Gris, que es en la ópera Vida de Beto, esta ópera, sino también, por ejemplo, cuando hice la ley en los años 90, todo es una búsqueda permanente de Dios. Y Dios creo que tuvo misericordia conmigo porque se manifestó más adelante. Lo encontraste. ¿Y en el caso tuyo, Antonio? Bueno, yo también hace muchos años que estoy en la música, bueno, grabé con el disco, el último disco que hizo Javier Martínez, no sé si te acordás, de Manal, un grupo argentino muy conocido. Bueno, el líder era Javier, inclusive Julio, en la presentación del disco en el Gran Reis, él nos hizo también porque él, no sé si sabés, que es un capo en lo que es sonido y todo lo que es grabación. Sí, sí, sí. Después me hablamos, mi trabajo. Claro. Tenés un estudio que se llama Estudio Living. El Living. El Living. Después lo vamos a poner allí en pantalla, el email, para todos aquellos que quieran grabar un disco, o que quieran consultar con alguien que sabe de este tema, porque ese es el trabajo profesional de Julio. Y me contabas, Antonio, entonces... Bueno, y eso fue lo último, digamos, grande, digamos, que hemos hecho, pero también toqué mucho tiempo con Haaf, toqué con el polaco... ¿Haciendo rock nacional? No, tango, no, yo soy sesionista. Ah, ¿qué quiere decir eso? Y yo trabajo, soy músico profesional y trabajaba como sesionista, quiere decir que comparto con varios artistas de distinto género el escenario, ¿no es cierto? ¿Y vos siempre con el bajo? Siempre tocando el instrumento. Después podemos tocar un tango, a ver si sabés. Encantado, encantado. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Sí. Yo pensé que me ibas a acompañar. Se dejó solo, solo. Bueno, pero así es este... Tuviste toda la intención. Tuviste toda la intención, bueno. Ahí vino. Ahí siento que los teléfonos en el 4568-6452 y el 4568-6667, vamos a seguir charlando con ellos y escuchando la música que ellos nos traen y nos proponen. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema es Mi Señor. Mi Señor, no, lo acaban de hacer. Tu amor por mí. Tu amor por mí. Tu amor por mí. ¿Es tuyo también? Sí. Sí. ¿Y por qué escribiste esto? Yo después de haber conocido a Jesús, prácticamente siempre me dediqué a escribir canciones que hablan de él, directa o indirectamente. Este, pero en realidad me costó, me puedo, o sea, toda mi vida compuse otras cosas, pero realmente, viste, para mí fue un cambio muy importante en mi vida y muy, muy, este, muy contento de haber conocido esto porque trajo alegría a mi vida, ¿no? Entonces es como que antes las canciones las componía buscándolo y ahora que, bueno, que el Señor tuvo misericordia de mí, viste, o sea, directamente canto y hago canciones para la gente de la calle. Sí. Para la gente de la calle. No es para la iglesia esto. Y si quieren adentro de la iglesia también, pero, o sea, tu mente, el target tuyo es la calle. La calle. Porque la gente tiene una idea, digamos, muy equivocada, viste, de la iglesia, ¿entendés? O sea, de golpe hay toda una idea quizá, viste, que por eso hay muchos que no se acercan, viste, pero en realidad, si conocieran, ellos se podrían acercar y podrían tener un cambio realmente en su vida, viste. Bueno, lo escuchamos, ¿eh? Escuchamos este segundo tema. A ver cómo es. Bueno, a ver. ¿Qué tono es? Está en la. Está en la. No, 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 no. Y quiero cantar tu amor por mí, tan hermoso que no hay otro igual, lo que has hecho tú por mí. Y quiero tocar tu amor por mí. Y quiero gritar tu amor por mí. Aunque digan lo que digan, voy a tocar tu amor por mí. Hoy te pido, Cristo vivo, que transformes todo aquel. Y que te pida que sea tu amigo, que nos lleves a tu ser. Y que te pido, Cristo vivo, que estoy fuera de footing. No, no, no. Sé tu no, 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 no. unter& No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. porque vino mi rescate, yo no lo sabía, hasta ese momento. Y bueno, a partir de ese momento me invitaron a un grupo casero que ellos tenían ahí en Villa del Parque y empecé a ir al grupo casero. Casero en una casa, eso es lo que quieres decir. Claro, un grupo, una célula. Y empecé a conocer de la palabra, había muchas luchas, porque cuando estaba ahí estaba todo bien, pero cuando salía era... ¿Viste? Había combate, mucha guerra espiritual. Y bueno, hasta que le dije a mi señora que había ido a un lugar y mi señora me dice que ya te conseguiste un papito, me dice. Mi señora, ya te conseguiste otro papito, porque mi papá se había fallecido hacía poco. Va, hacía un tiempo. Pero yo, 10 años, lo lloraba a mi viejo. Y bueno, ¿viste? De golpe, dije sí, me conseguí un papito. Pero este es un papito impresionante. Porque, o sea, me di cuenta de que es verdadero. Y en ese momento, obviamente, con todo... O sea, uno estaba mal por la situación económica, por la situación... Como siempre, ¿no? En Argentina siempre esas cosas que de golpe no puedes solucionar. Más siendo músico. Más siendo músico. Y de golpe, qué sé yo, terminé en un psiquiatra... Que el psiquiatra me decía que yo había aterrizado de golpe. Porque, ¿viste? Y yo le digo... Sí, no sé si aterricé de golpe. Yo lo que me doy cuenta de que el problema este que tengo encima... Vos no me lo podés solucionar. Yo te agradezco que me estés escuchando, le decía, ¿no? Pero vos no me lo podés solucionar. El único que me puede solucionar este problema es el que me diseñó. Esto lo tenía clarísimo. ¿Y quién me diseñó? Dios. Entonces, fui directamente a Dios. Y Dios me... O sea, me empezó a ministrar. Me empezó... Empecé a tener señales de parte de él. Porque él me empezó a dar señales. Porque yo le pregunto... O sea, yo preguntaba y le decía cosas. Y obviamente había manifestaciones de parte de él que me daban certeza de que él existía. Porque esto es algo... En realidad tiene que ser así. O sea, no es porque yo lo cuente a alguien que esa persona se va a convertir o se va a entregar a Cristo. Porque eso, ¿viste? O sea, no es convencimiento. Tiene que haber una vivencia espiritual de parte de esa persona con el espíritu. Y cuando se produce eso, es lo que Dios hace. No lo hacemos nosotros. Entonces, está bueno porque, bueno... Pero muchas veces, en la ignorancia, cuando uno conoce todo esto, a veces por querer hablarle a la gente... Y la gente te mira y te dice, ¿de qué le pasa? ¿Está contento? ¿De qué está contento? Como yo decía, ¿de qué está contento? ¿Viste? Varias veces he visto pasar gente por la calle que yo sabía que eran del Señor, ¿viste? Y el tipo iba diciendo, gracias, gracias. Y yo digo, ¿de qué está contento este, viste? ¿No? Esas cosas que te quedan grabadas, ¿viste? Y después, un día pasó el tiempo, gracias a Dios... Y me pago por la calle... Y me pago yo por la calle... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es tremendo lo que Dios puede hacer. Bueno, Leo, a ver, no quiero que se me vayan porque como está llamando mucha gente, Sofía de Río Negro le pregunta al pastor si quiere comentar algo... Ah, eso ya lo dije del gurú. Lo voy a hacer cuando... Después de la canción que van a cantar ahora. Juan de Rosario te pregunta, ¿qué opinás de lo que están en contra del rock cristiano? Hay gente que no le gusta el rock. Hay gente que dice que el rock cristiano no puede ser porque el rock es mundano, es del diablo. Y por lo que acaba de decir Julio, alguna razón tiene. Todos los rockeros son drogadictos. Pues la música, ¿es buena o mala? Todo no, ¿eh? Todo no. No, todo no. Hay decepciones. Hay decepciones. Pero es interesante la pregunta, ¿no? Usted seguramente... O sea... En algunas iglesias ustedes saben que no lo dejan tocar esto, ¿no? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Yo me di cuenta de que esto yo lo he experimentado, ¿no? Nosotros para los que hemos conocido a Jesús y estamos en una iglesia, para la iglesia somos como demonios nosotros, ¿no? Y para la gente del mundo somos como angelitos. Entonces, es medio, ¿viste? Bueno, pero el Señor Jesús dijo, nadie hay... No hay profeta con honra en su propia tierra, ¿no? Es verdad. Bueno, me dicen que perdió el primer set de Juan Martín del Potro, pero que están dando bien en el segundo. Alberto de la Pampa felicita a los músicos porque están demostrando que se puede estar en el ambiente de la música y también ser cristiano, definitivamente. Después me vas a contar el testimonio tuyo, Antonio. La música, ante todo, porque siempre hay también un rótulo de la música cristiana, la música esto. Para mí la música es música y según quien la hace va a decir, va a transmitir el espíritu que tiene. La música no hay... Si yo digo música cristiana, ya estoy... Lo demás ya parece que no es música, no. La música es música. ¿Y quién la hizo? Le hizo uno que conoció al Señor. Bien. A ver de qué habla, habla de esto. Listo. Es música. Es música. Definitivamente. Lo que pasa es que hay algunos que han etiquetado que hay algún tipo de música que es cristiana y otro que no es cristiana. Rick Warren lo dice en su libro. Toda la música es igual. Depende la letra, depende el espíritu, depende el corazón con que se... El espíritu con que se interprete. Vamos a escuchar. Yo los teléfonos quiero darlos otra vez. Se va pasando el programa. 4-5-6-8-6-4-5-2, 4-5-6-8-6-6-6-7. Síganos llamando. El tercer tema, ¿cuál es este, Julio? Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Sí. Un tema apocalíptico. Encontrar el camino a Nueva Jerusalén es difícil, mi amigo. Escondido está él, esperando que digas. Harto estoy de creer. Yo nací en Babilonia, la ciudad del terror, donde todo se vende, hasta la religión, el poder del dinero. Estoy perdido, estoy perdido. Fui engañado otra vez, engañado, engañado otra vez. No se vende, niña, la ciudad del terror. No, 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 no. Música Y la fiera se esconde cuando imagen de bien te seduce primero y quida después, te confunde el camino. Música Oh, Nueva Jerusalén, estoy perdido, estoy perdido, fui engañado otra vez. Música Engañado, engañado otra vez. Hoy te voy a encontrar, Nueva Jerusalén, quiero verme en tus calles, con tu gente también. En aferrarme a tu vida, y llenarme de bien. Música Es lo que quiero, es lo que siento, vivir por siempre en tu amor, vivir por siempre en Nueva Jerusalén. Música Música Por mi fe, vivo en Nueva Jerusalén. Por mi fe, vivo en Nueva Jerusalén. Música Muy bien, muy bien. Interesante el tema, porque en la Biblia se utiliza mucho esta metáfora. Una ciudad caída, una ciudad de pecado, en algún momento fue Nínive, pero la que más se conoce es Babilonia, como la ciudad del mal. Y se la contrasta en la canción con la ciudad donde Dios reina, que es Jerusalén. Es muy bueno porque vos, en la canción dice, que estabas, tu vida pasada, la que recién nos decía Julio que habías vivido, era la vida de Babilonia. Pero hay una posibilidad, eso es lo extraordinario del mensaje del Evangelio. Nadie tiene que morirse en Babilonia, nadie tiene que quedarse allí para siempre. Si uno toma la decisión y uno tiene fe en Jesús, Dios hace el milagro de sacarnos de Babilonia y llevarnos a la nueva ciudad. Quiero hacer un comentario. Me piden que diga algo sobre este congreso, esta conferencia, de los gurús, de todos estos que han juntado, y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha promocionado, está promocionando. Algunos dicen que está pagando, está poniendo la plata, otros que no. El jefe de gobierno dice que solamente le han dado todo el apoyo comunicacional. Por supuesto que uno no puede compartir lo que esta gente dice, cree, predica. Nuestra fe es diferente a la de ellos. Pero déjeme decirle, tiene tanto derecho, como cualquier hijo de vecino, a vivir su fe. Puede ser que estén equivocados, yo creo que están equivocados. Pero tienen derecho a hacer lo que hacen, tener su conferencia. En todo caso discutamos si el gobierno de la ciudad debe gastar plata en eso. Eso es otro tema, un tema político. Porque resulta que nos podemos llegar a convertir en lo que antes criticábamos, cuando éramos marginados, discriminados, nos enojaban porque la iglesia católica nos discrimina, queremos igualdad. Bueno, ahora que estamos consiguiendo la igualdad, ¿nosotros discriminamos a los otros? No, tienen derecho. No me gusta, no creo en lo que ellos hacen. La influencia puede ser muy negativa. Julio nos contaba de que los gurús tenían una fuerte influencia en la gente de rock en una época. ¿Por qué? Porque los Beatles fueron a visitar a un gurú en la India. Ese gesto de los Beatles marcó una tendencia que miles y millones de personas siguieron. La visita de estas personas puede marcar una tendencia a la búsqueda de, vaya a saber qué espiritualidad o qué deidad. Pero no se combate prohibiéndolos. No lo debemos prohibir. Se combate predicando lo nuestro. En vez de quejarnos, salgamos nosotros a hacer cosas interesantes que le den a la gente la respuesta que están buscando. Noemí de Capital dice que la música es buena o mala de acuerdo a lo que transmiten. Bueno, definitivamente. Nos siguen llamando los televidentes. Contame, Antonio, ¿cómo fue que vos conociste al señor? Bueno, estábamos tocando con Julio, porque hace muchos años que tocamos juntos. Sí. Más de 20, más. Sí, sí, se me cayó allí una soja. Sí, se me cayó para quedar bien. Sí. Bueno. No sé con quién, pero digamos, dale 30, digamos. Dale 30. Bueno, y sabes que Julito en ese momento, como te contaba el antes con toda su experiencia, yo, este, no lo entendía, ¿viste? Pensé que se había vuelto loco, te digo sinceramente, dije, Julio piró mal, ¿viste? Estábamos un día consumiendo, me acuerdo, este... Nada, estábamos fumando, ¿no? Luego de eso y vos te tiraste del auto con Topini. No podía sentir el otro. Se tiró del auto. ¿No? Estaba fumándose un famoso porro. Sí. Bueno, resulta que a raíz de ahí, tú, dijo, no puedo tocar más, no podemos seguir tocando. Bueno, lo tocamos por un tiempo largo. Para mí fue largo. Hasta que un día apareció en mi casa, después de mucho tiempo. Yo tenía, no un problema, tenía 100 problemas, ¿viste? Más, 100 problemas más, este, los de siempre. Me había, había fundido, tenía un negocio, lo había fundido, me habían robado el auto, mi mujer con depresión, bueno, es como que el Señor permite que vayan pasando también todas esas cosas para que vos te puedas aferrar a Él. Yo me di cuenta después de todo eso. Y aparece acá mi amigazo Julito y me dice, mira, vengo acá, te digo más, ni sé por qué vine. Porque no venía acá, pero de repente me aparecía acá. No sé, él tampoco se daba mucho cuenta que era lo que estaba pasando. Y me dice, vení a ver si podemos tocar juntos otra vez. Pero como te veo, vos no podés tocar con nadie. Yo estaba destruido. Bueno, y ahí mi señora se levantó que estaba con una depresión bárbara y hacía meses que no se levantaba de la cama. Se levantó y salió donde estábamos con Julio en la puerta y él dijo, ¿quieres que ore por vos? Y dijimos, bueno, ahora. Y yo qué sé, en la puerta de mi casa no puse a morar, ¿viste? Bueno, se puso a orar a él. Y yo siempre fui medio así. Yo creía en Dios, pero era medio reacio. Y medio que cuando cerraba el mes ya cerraba los ojos. Yo cerraba los ojos y con un ojo espiaba a ver si pasaba alguno que me miraba, algún conocido del barrio. Bueno, la cuestión es que, gracias a Dios, vino esa noche y, bueno, nos invitó al grupo casero, que es este mismo grupo que te estaba contando a él. Y, bueno, empecé a ir al grupo. O sea, dijo, si venís porque somos amigos, porque tocamos y eso, no vengas. Venís porque en realidad necesitas de Dios. Y la verdad que el único que me podía salvar era Dios. ¿Quién me iba a salvar? Estaba en el fondo del hoyo, pero no sabés de la inmundicia que me sacó Jesús a mí. Si tengo que estar eternamente dándole gracias y gloria a él. Así que, bueno, de ahí en más, empecé a ir al grupo. Empezó a cambiar las cosas, empezó a acomodar todo, como por arte de magia, como lo hace el Señor. Porque para el Señor nada es imposible. Así que, este, empezó a acomodar toda mi vida, a ordenar, a limpiar lo que había que limpiar. Y, bueno, todavía creo que es una etapa que no se acaba nunca, ¿no? Este, la de acomodar y limpiar. Pero lo principal fue que me hizo que lo conozca, me brindó su amor. Cristo me sacó de todo, de toda esa inmundicia en la cual estaba su mujer. Qué buen testimonio, Che. Qué lindo, ¿no? Gracias al Señor. La manera como Dios utiliza a los amigos. Quizá usted es cristiano y sabe de que un amigo suyo está en el fondo del pozo, como estaba Antonio. Quizá este programa le movilice a usted a ir a buscarlo a ese amigo. Amén. En la puerta, en la casa, donde sea, decirle, Che, ¿me dejá que ore por vos? Y usted no tiene ningún poder, ya lo sabemos, no me lo diga. Pero Dios tiene poder. Amén. Y Dios puede cambiarle la vida de su amigo que está en el pozo y sacarlo. El domingo voy a predicar sobre el Salmo 32. El Salmo 32 dice, Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dice, feliz, bienaventurado aquel que de golpe descubre que Dios le ha perdonado todos los pecados, le ha limpiado de la mugre y me saca del hoyo y me pone sobre una piedra firme. Amén. Esto es lo que nos están contando Julio y Antonio. Y mientras preparan el próximo tema, déjenme que leo alguno, algún mensaje. Esther de Santa Cruz dice que está muy contenta de ver en los Salmos, de ver el programa. Y dice que en los Salmos David expresaba todo lo que sentía para Dios. Y eso es lo importante, lo que se transmite la letra. Le gusta mucho el dúo y también mucho el programa que hicimos ayer. Cándida María de Salto dice que la palabra hay que leerla, la Biblia, y no de la tablet. Porque no todos pueden tenerla. Yo estoy leyendo la Biblia. Yo lo que leo acá son los mensajes. También está la Biblia aquí. Sí. Es lo mismo. No todos lo pueden tener, pero todos pueden tener esta Biblia. Bueno, déjenme decirle que estamos teniendo problemas. Soy el presidente de la sociedad bíblica. Estamos teniendo problemas para importar Biblias. Pero estamos en un plan de imprimir 170.000 Biblias. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles, cuando venga el director general de la sociedad bíblica. Vamos a hacer un programa sobre la Biblia en esto que es el mes de la Biblia. Eduardo de José León Suárez pregunta si hay diferencia en la música que toca una persona que conoce Cristo y en otro que no lo conoce. Y me felicita por lo que dije con respecto seguramente a este encuentro. ¿Hay diferencia cuando una música es tocada por alguien que es cristiano o no es cristiano? La música para mí es música y el mensaje es lo que cambia el sentido. Porque obviamente si el compositor es cristiano va a tirar, digamos, ese espíritu. O sea, el tema está hecho con un espíritu. Y el espíritu es el que le llega a la gente. Entonces, si la hace uno que conoce al Señor, posiblemente el Señor obre seguramente en el oyente. Si la hace un músico, capaz que también puede orar, pero capaz que no tiene el mensaje este, digamos, espiritual con el cual la hace uno convertido. Pero la música es buena o mala y de acuerdo a quien la haga, bueno, va a llevar a alguien a conocer esta gran verdad que hemos conocido gracias a Dios. Porque la verdad que no nos sentimos merecedores de esto. O sea, nosotros no éramos merecedores de nada. De nada. ¿No? Y entonces poder estar en este momento acá hablando con vos, poder compartir con Tony y estar tocando y alabando a Jesús, me parece que es lo mejor que nos pudo pasar en la vida porque afuera no hay nada. O sea, afuera no hay nada. Y yo creo que esto tiene que estar claro porque uno que conoció lo que es el mundo y vivió en todos los lugares y suburbios de la Argentina y de parte del mundo, o sea, te das cuenta de que lo más hermoso que hemos conocido es la gente que está dentro de la iglesia, ¿viste? Y cada uno puede tener una cosa, todos tenemos cosas, ¿viste? Porque en realidad, una vez me dijeron, ¿qué te hiciste, santo? No, en realidad la iglesia no es un museo de santos, ¿no? Sino que es un hospital de pecadores. Y me parece que es así, o sea, es este... ¿No? O sea, el tipo que se reconoce como pecador va a la iglesia. Exacto. Vamos a la música. Bueno. Porque nos quedan diez minutos. ¿Qué van a hacer? Señor de los ejércitos. Mirá vos. Dale. Dale. Aunque no me creas, hoy a mí me va bien, vine buscando y fui encontrando mi fe. Antonio García López en el barco, forma parte de la canción. Muy bien. También, aunque no me creas, no me creas. Oh, señor de los ejércitos, hoy no me dejes partir Hasta que vea, hasta que vea tu amanecer Hasta que vea tu amanecer ¿Cuántas fueron las veces que anduve remontando Y no perdí tu encanto para seguir? ¿Cuántas fueron las veces que anduve remontando Y no perdí tu encanto para seguir? A las virtudes trato de encontrarlas A veces me hacen dudar En un momento me voy adentro Es cuando quiero verte llegar Es cuando quiero verte llegar ¿Cuántas fueron las veces que anduve remontando? 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 Don't me fail. 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 Don't you 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 fail. Hasta mañana. Debes saber que todo será en vano si no me digas.